Hola amigos, ¿cómo están? Soy Danny Boon y quiero mandarles un saludo muy especial desde aquí desde el programa que está de moda, La Hora de Danny Boon TV, y presentarles a un gran y nuevo auspiciador de este bonito programa. Arte y Decoración, la mejor mueblería de Arequipa que estará con nosotros pronto, pronto ya en vivo y en directo con Karen, gerenta general por supuesto de esta gran empresa, Waltercito. Toda la gente de producción aquí estará con nosotros trabajando ese día que será un día muy espectacular porque tendremos muchas novedades gracias a esta gran empresa. Recuerden, Arte y Decoración está de moda y puedes cumplir el sueño de tu vida en tener tu mejor hogar, tu mejor decoración y estar a la vanguardia de la moda. Estén atentos chicos porque pronto también habrá sorteos de almohada, estos bonitos pubs en los cuales van a poder ver todo el mundial, los partidos, disfrutar en familia, con los amigos y ya lo saben, siempre con el programa que está de moda, La Hora de Danny Boon TV, trabajando con los mejores profesionales. Arte y Decoración, solo para ti. ¡No, no, no! ¡Toma! ¡No, no! Gracias por ver el video.